La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, intenta justificar las confiscaciones masivas en Nicaragua, alegando que han recuperado para el pueblo centenares de propiedades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, que han sido usufructuadas indebidamente por particulares. De esa manera, el régimen pretende avalar el robo de centenares de viviendas, empresas, propiedades y equipos que le han confiscado de forma ilegal e inconstitucional a la Iglesia Católica, a ciudadanos desnacionalizados, medios de comunicación, universidades, miles de ONGs, empresarios y cámaras empresariales. La confiscación de bienes está prohibida de forma taxativa por la constitución política del país, pero el régimen lo utiliza como una herramienta de represión y persecución política de forma discrecional. El intento de la Procuraduría de justificar las confiscaciones ocurre un día después de la publicación de una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, que calculó que las nuevas confiscaciones de bienes efectuadas en Nicaragua desde 2018 tienen un costo de al menos 250 millones de dólares, que eventualmente se convertirá en deuda pública. La investigación denominada la nueva piñata Ortega Murillo se intensificó a partir del destierro de los 222 presos políticos y la desnacionalización de 94 ciudadanos que le seguiría una semana después, pero también incluyó a las iglesias, universidades, asociaciones y el sector privado empresarial. Las fuerzas del orden italianas incautaron 116 kilos de cocaína procedentes de Nicaragua en un alijo escondido en un contenedor con café, que fue localizado en un puerto de Liguria al noreste de Italia. El valor de lo incautado se estima en 7 millones de euros, según la Guardia de Finanzas de la Policía Italiana. El cargamento fue interceptado en el puerto de Badoligure, cerca de Génova, una de las entradas privilegiadas para la introducción de drogas en Italia. Esta es la segunda vez en 2024 que autoridades extranjeras incautan un cargamento de drogas procedente de Nicaragua. El 10 de enero, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia informó el decomiso de un cargamento de más de una tonelada de cocaína en el gran puerto de San Petersburgo. El ejército y la policía de Nicaragua no han realizado ninguna investigación sobre estas grandes operaciones de narcotráfico y guardan silencio sobre quienes están detrás del trasiego masivo de cocaína desde Nicaragua. El volcán Concepción de la isla de Ometepe registró una explosión acompañada de gases y cenizas que cubrieron parte de la isla y obligó a las autoridades a activar un sistema de alerta la tarde del jueves 16 de mayo. El Instituto de Estudios Territoriales, Ineter categorizó la explosión de baja a moderada. Reportó pequeños temblores residuales asociados a la explosión, pero el flujo de la desgasificación volvió a sus parámetros normales, sin representar ningún peligro para la población ni para los turistas de la isla. El Concepción es uno de los volcanes más activos del país y acoge a más de 35.000 habitantes a su alrededor y la visita de miles de turistas. La dueña de la franquicia Miss Universo, Anne Hakra Jutatib, confirmó en sus redes sociales que la reina de belleza nicaragüense Sheinies Palacios ha sido exiliada indefinidamente de su país. En su publicación a propósito del Día de la Madre en Estados Unidos, Hakra Jutatib destacó los dotes humanos de Sheinies Palacios y su fuerza y dedicación para cuidar de su madre y de toda su familia que ahora también están fuera de la patria. La empresaria tailandesa además se refirió a Palacios como la mariposa de las alas rotas, que nunca se rendió con el mal hecho y respetuoso y cruel intención de cualquier autoritario. Horas después, la dueña de la franquicia editó su publicación, dejando únicamente un texto en el que se leía, Eres valiente, fuerte e inteligente, pero a la vez muy humilde y trabajadora para cuidar a tu mamá y a toda la familia. Sheinies Palacios es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo y también la primera en la historia del certamen a la que el régimen de turno en su país le impide retornar a su patria. El costo de la canasta básica en Nicaragua superó por primera vez los 20.000 córdobas en marzo de 2024 y su precio equivalente a 546 dólares sigue incrementando. En abril, el costo de la cesta familiar cerró en 20.447 córdobas con 62 centavos, según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Entre abril de 2023 y 2024, el valor de la canasta básica aumentó 1.213 córdobas con 47 centavos y el 60% de ese incremento corresponde a un alza en cuatro productos agrícolas, naranjas, papas, queso seco y aceite. La canasta básica nicaragüense está compuesta por 53 productos de los cuales 23 son alimenticios. Para adquirir únicamente los productos de alimentos de la canasta básica, una familia promedio nicaragüense tuvo que desembolsar 14.715 córdobas con 99 centavos en abril de 2024, 997 córdobas más en comparación con abril de 2023. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, a la compañía minera internacional Sociedad Anónima conocida como Cominza y a Capital Mining Investment Nicaragua. Estados Unidos argumentó que el Centro Ruso del Ministerio del Interior es sancionado por apoyar las actividades represivas de la Policía Nacional de Nicaragua para procesar a la oposición política. Rusia rechazó las sanciones alegando que el Centro de Entrenamiento capacita a policías de toda la región en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos señaló a las dos empresas mineras de ser afiliadas al gobierno y comerciar con oro que generan ingresos para el régimen Ortega Murillo. El Centro Ruso y las dos empresas mineras ahora tendrán prohibido realizar transacciones en Estados Unidos y cualquier activo que tengan en ese país norteamericano será bloqueado. La Casa Blanca también informó la restricción de visas a más de 250 personas, entre ellas decenas de miembros del régimen y sus familiares. Los Departamentos de Estado, Seguridad Nacional y el Tesoro de Estados Unidos emitieron una alerta conjunta para notificar a aerolíneas, operadores de vuelos, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en las que redes del tráfico de migrantes y trata de personas están explotando los servicios de transporte legítimos para facilitar la migración irregular a los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses reiteraron que los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarco. Además, valoraron que las acciones del gobierno de Nicaragua son de gran preocupación porque Daniel Ortega y Rosario Murillo han puesto en marcha políticas migratorias permisivas que han introducido oportunidades para que las redes de tráfico de migrantes exploten a los migrantes con fines de lucro. El sacerdote nicaragüense Benito Martínez, ex reo de conciencia y desterrado por la dictadura, recibió en nombre de Monseñor Rolando Álvarez el Premio Libertad 2024 que otorga el Instituto Republicano Internacional de Estados Unidos. Este nuevo reconocimiento fue otorgado al obispo nicaragüense desterrado por su destacado aporte a la libertad religiosa en Nicaragua y por ser un símbolo de libertad de conciencia. En su mensaje, el sacerdote Martínez recibió el reconocimiento en nombre de las víctimas de la represión en Nicaragua y las decenas de miles de nicaragüenses exiliados. También cuestionó el silencio e indiferencia de países y gobiernos ante la crisis de derechos humanos en Nicaragua y cuestionó el silencio de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. No engrosemos la lista de países, de gobiernos, de instituciones, de conferencias episcopales de América Latina y del mundo, de personajes que en esta hora difícil y amarga que vivimos los nicaragüenses han vuelto los ojos hacia otra dirección, en un silencio cómplice y cobarde, del cual habríamos deseado que estuvieran exentos los obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El dirigente juvenil, presidente y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Lester Alemán, participó en la Cumbre Mundial de la Democracia en Ginebra 2024. Alemán expuso su testimonio como prisionero político y denunció las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Yo tenía 20 años, no sabía qué palabras usar, pero sí sabía que debía enfrentarlo, encararlo con la verdad, al dictador que nos condenó como nación. Alcancé a decirle estas palabras, esta no es una mesa de diálogo, sino una mesa para negociar su salida, porque usted es un asesino y hasta el día de hoy se lo repito, sos un asesino. Alemán además criticó a la comunidad internacional por ser timorata frente a la dictadura de Daniel Ortega y lamentó la falta de solidaridad de los gobiernos centroamericanos, en particular las actitudes de los gobiernos del Salvador y Honduras. Es momento de actuar aislando financieramente al régimen, acompañar y respaldar a la oposición en búsqueda de su libertad dentro y fuera de Nicaragua, demandar la pronta liberación de los presos políticos, 121 presos políticos y así el cese a la tortura, así como el retorno del exilio. Esperamos que Europa acoja al igual que en Argentina la jurisdicción para que las víctimas puedan llevar sus casos ante las instancias internacionales. Hay que hacer justicia. En Guatemala, un tribunal otorgó una medida de arresto domiciliario al destacado periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde 2022 por denunciar la corrupción del gobierno que presidía Alejandro Llamatey. Sin embargo, el periodista permanecerá en prisión porque enfrenta otros dos procesos judiciales por supuesta obstrucción a la justicia de parte de la Fiscalía. Esta misma semana, Zamora fue galardonado con el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabo 2024, entregado por el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez. La fundación reconoció al periodista en sus más de tres décadas de trabajo tenaz y valiente, revelando actos de corrupción y abusos en Guatemala. El Consejo Rector de la Fundación Gabo lo describe como un símbolo de la encrucijada democrática que atraviesa Guatemala y otros países de América Latina.